Maestros, padres y trabajadores del sector deportivo realizaron un matutino especial en la Escuela Mártires del Marión del municipio de Bilón para reconocer el resultado de los pioneros deportistas que lograron lugares relevantes en las recién finalizadas competencias provinciales de Lucha Libre y Ecorromana. Yo competí en Lucha Libre y alcanzé el segundo lugar, por eso me siento satisfecha y pienso seguir adelante. Me siento feliz por haber alcanzado el segundo lugar. De este municipio, 21 niños y niñas participaron en esta competencia. 14 pertenecen a este centro educativo. Competí y cogí segundo lugar. Yo quiero ser campeón para estar ocupada, que mi papá esté orgulloso de mí y mi familia también. Sumaban años que este deporte en Bilón no tenía logros como estos. Hace alrededor de cinco años, Bilón no estaba entre los tres primeros lugares, no tenía estos resultados y esperemos que a partir de este momento para adelante salgan los resultados. Nos sentimos satisfechos, pero pensamos que podemos seguir adelante y alcanzar el concurso que viene en un lugar mejor todavía que el de este año. Lograr los objetivos y comparar niñas a los centros de alto rendimiento y que el deporte avance. Es el resultado del entrenamiento diario, el empeño de sus profesores, entrenadores familiares y los propios protagonistas. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granada.